¿Cómo estar en el mundo sin perderme en el mundo o sin pertenecer a él? Y cómo sostenerme también en ese lugar. Esto tiene varias puntas para ver. Lo que causa el que me pierda es esto de la identificación con yo soy esto y aquello, una personalidad y con sostenerla y luchar por sostener esa identidad, porque si no la sostengo estoy en el desamparo, no soy nadie, no sé quién soy. Y también no caer en la idea de que estar en el mundo y no pertenecer a él es irme a algún otro lugar y dejar de participar de lo que ocurre. Porque en realidad, si lo vemos bien, todas las grandes maestras y maestros de la humanidad, por haberse iluminado o haber encontrado o esclarecido la gran verdad fundamental que está en todos nosotros, no desaparecieron del mundo y se fueron, ya me salvé y entonces ahora no, me dedico a mirarme el ombligo. No, dedicaron salvajemente en algunos casos toda su existencia a ayudar a otros a comprender esa verdad. Entonces, no es que se fueron del mundo, están en el mundo de otra manera. Dejaron de ceder a la tentación de convertirse en alguien, de ser esto o aquello, para quedar en el yo soy o en el yo total. Y desde ahí transmitir un mensaje que tiene que ser humano porque si no el resto de la gente no lo puede seguir. Porque en esto es muy importante entender que el ser humano no aspira a ser divino y esa es su gran meta. El ser humano es divino. Siempre lo fue y siempre lo va a ser. Igual que todo el universo está hecho de lo mismo. Es una materialización del único ser. Entonces, iluminarse o esclarecerse no es llegar a algún lugar nuevo, construir una nueva identidad. Es ir a la identidad pura y verdadera que siempre fuimos y somos y seremos. Lo descubriremos después que nos morimos o cuando sea, pero de cualquier manera, la eternidad de ese testigo, de ese yo verdadero, antes de ser yo soy, yo soy esto y aquello, persiste. La identificación con el cuerpo y con todo lo perecedero es lo que nos da el miedo a la muerte. Porque una vez que me identifiqué con el cuerpo, reconozco que el cuerpo se va a morir y tengo miedo a desaparecer. Esto empezó ya, como decía antes, en el comienzo, en la separación de la totalidad. Obviamente existe un propósito para que la totalidad decida manifestarse en la diversidad. Es un truco, por decir así, mágico, pero tremendamente poderoso, que genera la ilusión o la necesidad de ser algo o de ser alguien. Eso está en la base y es lo natural de la existencia humana. Pero lo que lo genera, lo sostiene y permite la experiencia, es la misma divinidad en todo el proceso. Entonces, no es una oposición entre el mundo humano, supuestamente, ligado a la materia, a las circunstancias, y una divinidad que está por allá arriba disfrutando de algún tipo de paraíso. En todo caso, sería nuestra tarea más trascendente, como yo soy, manifestar esa belleza, ese amor infinito, esa conciencia universal de existencia eterna, en algo hermoso. Entonces, cuando... en un reflejo de eso. Entonces, cuando yo... vos mirás los jardines Zen, por ejemplo, que me fascinan, ¿no? Los jardines Zen no son una modificación de la naturaleza. Son una exaltación de la naturaleza. Entonces, vos mirás todo ese paisaje hermoso y le agregás unas piedritas allá, haces un pequeño desvío de la corriente de agua para que caiga por aquí, y estas flores que crecen por acá, es en el conocimiento profundo de qué crece en cada lado y en qué momento, vos armás una estética de belleza, que por el solo hecho de estar ahí, induce a la paz y a entrar profundo. ¿Por qué? Porque está creado como imagen y semejanza de ese mundo interno. ¿Se entiende? El paraíso está adentro y es eterno. Convertirlo en afuera es el esfuerzo o el trabajo. Pero surge espontáneamente como surgen las manos de un artista que decide pintar. Es su esencia, se expresa en la pintura. Y muchas veces el artista descubre lo que está adentro de él mientras lo va manifestando. ¿Se entiende? Es como el poeta, ¿no? Empieza a conectar con esa fuente y las palabras surgen. No es que las piensa, les surgen espontáneamente y crea algo bello y hermoso que cuando otra persona lo lee, con un cierto nivel de sensibilidad, se conecta y viaja en esas palabras a una profundidad dentro de sí mismo. Entonces, eso es como la verdad más profunda de nosotros. Pero en la medida que nos perdemos en el yo soy esto y aquello y aumentamos el temor a no saber quiénes somos y la necesidad de seguridad, todo esto que venimos hablando de lo que es nuestra sociedad, nuestra cultura, la materialización, vamos perdiendo la conexión con ese centro. Y entonces empezamos a quedar ligados a las leyes de ese mundo. Y entonces empezamos a construir un mundo imagen y semejanza de esa desconexión. Y el mundo afuera empieza a parecer como es adentro. Si lo que tengo adentro es un desierto, afuera empiezo a construir un desierto. ¿Se entiende? A desertificar lo que está afuera en vez de embellecerlo. Lo que sucede en sentido inverso, que cuando una persona comienza a empezar a conectar con esa verdad interior, la sensación de paz, de belleza, de armonía, es algo que, aunque no esté totalmente en ella, me hace entrar en contacto con una añoranza, con una nostalgia de esa vivencia de totalidad tan profunda que no quiero apartarme de ahí. Hay un primer momento, también me pasó a mí, que es... Me voy a la miércoles, te juro que es así, y me quedo en este estado alfa, en esta situación, y no me hables más de cuentas, trabajos, cosas, ¿no? Por más que hubiera toda esta dosis de vocación, de entusiasmo y todo lo demás, yo me creo que ha de vivir acá. ¿Me explico? Pero como contaba mi experiencia anterior, cuando me pasó a mí, esto de acceder a la iluminación, al despertar interno, lo primero que comprendí, después de salir de una pequeña confusión, es que eso que me pasaba a mí no era porque yo fuera diferente o especial, sino que le pasaba a todos. Y automáticamente me vino un sentimiento profundo de identidad o de compasión con el destino de todos. Yo quiero que todos se den cuenta de esto. Es espontáneo, es natural. Así como en Jardín Zen vos recreás un lugar hermoso para meditar, es que yo quiero que todo el mundo tenga esto, experiencia, y se termine la confusión o el dolor o el sufrimiento que nos autogeneramos y luego le generamos a los demás. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos te separás de esa fuente, automáticamente se crea una sensación de vacío, sin sentido y de separación, y volvés a sentirte solo, separado y otra vez en el mundo, por decir así, de tu personalidad, teniendo que negociar un lugar, y se acabó la paz, se acabó todo. Entonces, ese propio anhelo de volver a sentirte de esa manera es que hace que empieces a elegir y a darte cuenta más claramente de qué manera tus decisiones te separan de eso. O sea, pasás de querer llegar a eso a permanecer en eso. Entonces tu foco no es lo que los demás me hacen o el mundo me hace para que yo me pierda, porque la tentación está dentro mío, no afuera. ¿Me explico? La oferta está afuera, pero el que elige inconscientemente antes era yo en base a mi carencia y a mi miedo. Pero ahora sé que la carencia y el miedo son el motor que me impulsa a salir para afuera, pero acá adentro no existen. ¿Se entiende? Entonces empieza un proceso, y yo me gusta llamarlo, de enamoramiento. Por esto de que cuando vos estás enamorado no tenés que hacer un esfuerzo para pensar en la persona que amás, se te impone. Y te surge espontáneamente el querer ir hacia esa persona, llamarla, extrañarla, te querés casar, querés amanecer con ella, querés... No, es espontáneo. Lo que nos pasa en el enamoramiento es que confundimos el amor que se ha abierto la puerta hacia el verdadero yo, que queda libre de yo soy esto y aquello, y hay una experiencia de libertad o de algo sublime o de alegría, con que el otro se transforme en un objeto amado. Y ahí se me complica porque tengo miedo de perder el objeto amado, y no me di cuenta que lo que tengo miedo es perder la experiencia de amor en la que estoy viviendo. La traslado de vueltas al mundo y quiero controlar al objeto amado, porque ahora el objeto amado tiene el poder de hacerme daño, o de lastimarme, o de abandonarme, o de dejarme solo. Y ahí inmediatamente entro en modo personalidad. ¿Cuánto valgo yo en esta relación? Ahí empieza la negociación. ¿Qué tengo que hacer para que ella se quede conmigo? ¿Qué tengo que mostrarle? ¿Qué tengo que...? Cuando al principio, en el ejercicio de una libertad insospechada, que ni siquiera sabía que estaba ahí, me siento libre, me siento... ¡Wow! No soy el mismo de siempre. Y no me di cuenta que eso, que el tiempo y el yo normal que yo tenía, el yo soy esto y aquello, desaparecieron. Y estoy expuesto al verdadero yo por un momento, por un tiempo. Pero luego, que se produce de vuelta, traslado, lo mismo que con la experiencia, yo soy psicólogo, entonces me defino como psicólogo y me enojan los psiquiatras y compito con ellos, o me enojan, no sé qué, porque amenazan mi identidad. Ya estoy identificado con el rol. Yo soy psicólogo porque es la mejor manera de ejercer el don que traje. Pero ser psicólogo no me define en lo más mínimo. Tampoco me define ser hombre de medicina, o líder espiritual, o marido, o padre. Esos son roles donde se manifiesta el yo verdadero. ¿Se entiende? Y si estoy en ese yo verdadero, todos los actos que surgen de ahí son actos de amor, de compasión y de inteligencia. Porque si hay algo que distingue a este yo absoluto, es la inteligencia, que podríamos llamar inteligencia divina. La capacidad de discriminar instantáneamente entre lo falso y lo verdadero, y tomar la acción correcta que te permite a ti permanecer en esa verdad y cuál es la acción posible que modifique el jardín en el que estoy. Que colabore con la belleza. Entonces muchas veces es no decir nada o no hacer nada la mejor elección. En otras, es decir lo que tenés que decir para que eso tenga un impacto, aunque ese impacto se vuelva sobre tu personalidad. Está este viejo cuento del maestro espiritual muy famoso, no sé si en la China o donde, que en un momento todo el mundo venía a pedirle consejo, a sanarse, no sé qué, y en un momento vienen los padres, unos vecinos, a decirle que su hija adolescente había confesado que estaba embarazada de él. Y esto, y si no, un revuelo en el pueblo. Bueno, ¿cómo embarazó? Entonces todo lo que dice es de la boca para afuera, es un hijo de la madre, ¿no? Toda esa historia. Cuando nace el bebé, los padres de la joven se lo traen y dicen, vos lo generaste y ahora se te cargo. Y el tipo dice, ¿y habré sido yo? No se defendió, no negó, no dijo estas mentiras, no fue a juicio, lo tomó. Lo crió durante dos años como su hijo. Lo cuidó, lo alimentó, nadie más lo fue a ver, pasó a ser el chanta absoluto, la pérdida total de imagen. Y el tipo se quedó ahí, haciéndose cargo de ese niño. Desde su vivencia, la vida me trajo esto y esto es lo que hay para mí ahora, y lo tomó. A los dos años, los padres vienen a pedirle disculpas y decirle que su hija les había confesado, llena de culpa, que él no era el padre, que era otro joven adolescente del barrio. Entonces, devuélvanos el bebé. Dos años crié a este niño, se apegó a mí y yo a él, qué lindo, nos queremos. Y ahora me lo venís a sacar, andá, ¿no? Y el tipo los mira y le dice, ¿y no seré yo el padre? Todo lo que dijo es, ¿seré yo o no seré yo? Como vino, se fue. Ahí podríamos hacernos terribles rollos, ¿no? Interpretar y decir, ¿por qué hizo esto y ahora lo dejó ir? ¿Y qué sería para el niño? Y lo que fuera, ¿no? Estoy en el mundo, pero no le pertenezco. Y el truco es que no estoy identificado con mi personalidad y mi lugar. Ah, ahora me reivindicaron, ahora la gente va a venir, viste, que yo tenía razón, y salir a publicarlo en los diarios. Bueno. Viene una bandada de aparente oscuridad, después, y bueno, yo viví con este niño de esta manera, y fue, hice lo mejor que había en mi corazón, y ya está. Vino y se fue. ¿Yo participé en eso? No. Pero vino. ¿Se entiende? Vino. Y así como vino, se fue. ¿Cuál es la diferencia? Que no estoy apegado ni al resultado ni a la imagen. Y si yo tengo que salir a pelear y a reivindicar la verdad, es porque yo no la honro a mí mismo. Yo no lo hice. Preciso que el público diga, tiene razón, y ahí me voy a pelear y a luchar. ¿Por quién? Por la imagen. La imagen desapareció y de ser bueno pasé a ser un desastre. ¿Soy un desastre y antes era bueno? ¿O sigo siendo ese yo? Y las cosas vienen pasando. Ahora decís, ¿hay indiferencia? No. Hay asumir, hay tomar, hay no discutir, ni entrar a enrollarte con nada, sino, bueno, está la tarea que toca, ahora la hago, y después sigo con la siguiente. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Toda una propaganda en contra de Artigas. Muchos de sus allegados le van a decir, oh, están hablando esto, es peste, es todo, es mentira, es todo. Artigas es el único comentario que hace, dice, mi gente no sabe leer. O sea, todo lo que escriban en los diarios no me interesa, mi gente no sabe leer. Y eso marca, como muchos otros momentos de su historia, movimientos que este hombre hace que no son comprensibles desde el punto de vista de lo político, de la batalla, de la guerra, del triunfo, de cuál es su propósito, ¿no? Porque Artigas no tiene ninguna intención de dominar, ni de conquistar, ni de liberar a nadie, sino que es un protector de pueblos libres. Lo que defiende es un estilo de vida, que es el suyo. Y es esta conexión. Entrar a reivindicar la figura de Artigas para ver qué piensan los demás de él. Cosa que además alimenta y retroalimenta la misma discusión. A lo largo de mi vida ya he pasado varias veces por este proceso, ¿no? De ser idealizado y después de ser enterrado, ¿no? Y muchas veces me dijeron, ¿y por qué no escribís o no decís o no parecés para confrontar estas cosas que se dicen? ¿Por qué prestigio? ¿Por qué la gesta? Porque el camino rojo por el camino espiritual no vale la pena. Esto es una discusión interminable para proteger a quién. Yo sé quién soy, sé lo que hago. Y mi gente, como de Artigas, me conoce. Esto es una prueba para los demás. ¿No? Yo estoy en paz con lo que hice. ¿Para qué quiero reivindicar qué? Y si viene la de enterrar a Alejandro, vendrá la de enterrar a Alejandro, porque Alejandro no es lo que yo soy. ¿Se entiende? Entonces, no vale la pena. Y luego en esto está eso que es la dificultad para aceptar y vivir la divinidad en lo que realmente es, que es lo más natural, sencillo y simple. Pero aún en los actos maravillosos, porque tomando el ejemplo de Cristo, todos los milagros que hizo, revivir a los muertos, curar a los retrosos, no alcanzaron para que la gente lo aceptara de verdad como Mesías, que es un brujo, es un hechicero, es esto, es el demonio que hace estas cosas. En la historia de la India, la figura de Krishna también, desde que nace, es larga la historia, pero en realidad para salvar a Krishna también le pasaron cosas parecidas a Cristo, que hubo una gran masacre de bebés, porque el tirano sabía, había una profecía que decía que el bebé que nacía del octavo hijo de tal persona la tuvo presa, mató a todos los hijos que habían nacido antes. Bueno, al final Krishna nace salvado y lo pone en un pueblo de pastores. Y los pueblos de pastores, en las castas de la India, son los más bajos, se llaman los intocables, son de lo peor. Y Krishna, lo peor, desde esa perspectiva. Y como identificación con el lugar de los intocables, son la casta más baja de todas. O sea, ellos mismos se definen de esa manera. Entonces, no pueden creer que la divinidad haya encarnado entre su gente, porque ellos son pastores y son de lo peor. Entonces, en su pensamiento, Krishna debería haber nacido en la casta de los brahmines, que son los que se dedican a comunicarse con Dios, a hacer los rituales, porque ahí sería su lugar. Pero no en lo más humilde y en lo más sencillo. Y a lo largo de toda su vida, Krishna hace increíbles milagros y demostraciones de su divinidad. Hay una parte de la historia en la cual una de las cosas que viene a hacer Krishna es liberar al pueblo de la idolatría a los falsos dioses. Entonces, en un momento Krishna le dice que dejen de rezarle a Indra, que para los hindúes hay un inframundo, el mundo del medio, que somos nosotros, y después el mundo de los dioses, que viven miles y miles de años, pero también son perecederos, pero viven en lugares maravillosos. Entonces la gente los adora, les pide cosas según que Dios sea. Y dice, estos dioses, lo único que les interesa es que ustedes les recen. ¿Cuándo estuvieron los dioses para salvarlos de esto y de esto? Ustedes recenle a la divinidad verdadera. Entonces Indra se enoja porque dejan de rezarle a él y les manda, que es el dios de las tormentas y todo, una lluvia que va a arrasar y ahogar a todo el pueblo. Entonces Krishna le había pedido que le rezaran a una montaña porque esa montaña era el símbolo de la eternidad y de la verdadera divinidad. No tiene atributos, ¿no? Entonces, para sacarlos de ahí. Entonces en un momento, en el peor de la tempestad y todos cagados de miedo adentro de sus chozas, ¿dónde está Krishna? ¿Dónde está Krishna? De repente escuchan la voz de Krishna afuera. Salgan afuera y ven que la lluvia se terminó y vean lo que hace la montaña para ustedes. Y había agarrado la montaña con una mano, siendo un niño, la había invertido en el cielo, imagínate, en la montaña de allá arriba, la había puesto así arriba al pueblo, suspendido en el aire y la lluvia caía sobre la montaña y no tocaba al pueblo. Imagínate, semejante demostración. Pero después, hablando con la gente, después decía, sí, pero lo que pasa es que a nosotros nos cuesta aceptar que la divinidad haya encarnado entre nosotros. Tú seguís siendo Krishna, el niñito que conocemos. No podían aceptarlo. ¿Se entiende? porque la fuerza de la identificación con el yo soy un tipo de la casta más baja y no me merezco esto y la divinidad no puede vivir conmigo, o sea, tampoco la puedo reconocer adentro mío, pero me la están mostrando de afuera y si me la mostraron de afuera y Dios encarnó en este pueblo, podría empezar a decir, bueno, debe haber algo bueno en mí, a pesar de que todo el sistema político ideológico diga que yo soy de la peor casta. La fuerza de la ilusión, de la identificación con el soy y esto y aquello es tremenda. Entonces, no es sencillo. El camino de iluminarse es la cosa más simple y sencilla y los budistas decían esto, es tan simple, tan profundo, tan maravilloso, tan absolutamente increíble que la gente no se ilumina porque no cree que sea posible. Pero para cerrar, en cierta forma es un proceso gradual, a pesar de que la iluminación siempre está ahí porque tu yo siempre está viviendo en el presente y está libre de absolutos, de adjuntos. Pero, se cubre con los adjuntos. Entonces, vos tenés que, vos, que en realidad, ¿quién es ese otro? Es ese yo que sos absoluto, ese que empieza a interrogarse sobre sí mismo y empieza a descartar. Y entonces, cuando se empieza a encontrar con lo que realmente es, empieza a apegarse y enamorarse de esa fuente. Y como está dentro y está afuera, se enamora del mundo, se enamora de la vida y todo lo que sale de él no puede ser otra cosa que algo bello o hermoso o con un hermoso propósito. Pero, mientras no estás establecido permanentemente ahí, tenés que elegir porque aún estás en la dualidad entre yo estoy aquello y ellos soy. Entonces, la fórmula es que una vez que percibiste el néctar, probaste el néctar, no querés salirte y luego empezás a prestar atención a cómo te salís, cómo entré de vuelta. Y esos temas son temas muy particulares de tu personalidad, cosas que te duelen, te identificás, ahora viene el mundial. Ay, estoy en ONG, pero si a Uruguay le cobran un penal que no fue, ya me calenté y no sé qué, y me enojé y me pensé, no. Y los contrarios son malos, dejaron de ser seres divinos como yo a ser enemigos. Entonces, el resultado es que paso mal y el principal motivo de pasar mal es a darme desconectado de la fuente. Entonces, cada vez más empiezo a elegir a permanecer en la fuente y estar en el mundo pasa a ser una ofrenda. no una ofrenda para mi personalidad, sino una ofrenda a la creación, a este increíble diseño, una ofrenda de amor absoluto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!